Porque tú vuelvas, ya te quiero, no vuelvas, no me confieres Si me sigo, no me sientas más en mi marido En mi parte te he contado, no pide un precio Ya no te quiero, tú te regreso, tú diré, yo sabré No vuelvas, no vuelvas, no me confieres No vuelvas, no vuelvas, no me confieres No vuelvas, no me confieres No vuelvas, no me confieres Sigo, no me confieres Sigo, no me confieres Sigo, no me confieres Si me 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 sigo, no me confieres No quiero que me llores, sin tu cariño, vivo perdido, sin tu vida, mamá, mamá, chicas de los flores, con un poquito de alegría. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.